Los misterios que vamos a contemplar hoy para el Santo Rosario son los misterios de gozo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Antes de hacer este Santo Rosario, vamos a pedir perdón a Papito Dios por todos nuestros pecados En especial por desobedecer a nuestros padres y por las mentiras que hemos dicho a lo largo de nuestras vidas Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por vuestra infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén Primer misterio de gozo La anunciación del Arcángel Gabriel a María Santísima y la encarnación del Hijo de Dios El Arcángel Gabriel visitó a la Virgen María para darle un mensaje de parte de Dios Ella estaba en su casa orando cuando se le apareció el mensajero del Señor Como ella era tan pero tan humilde, tan hermosa, tan pura y tan dedicada Dios Padre quería que fuera la mamá de su Hijo El Espíritu Santo se posó sobre ella para que se convirtiera en la Madre de Jesús La Virgen, como amaba mucho al Señor y era muy humilde, le dijo que sí Que ella aceptaba todo lo que Él le pedía y que sería la mamá del Salvador Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría Llena mi vida, llena mi vida, de gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Segundo misterio de gozo La visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel La Virgen se enteró que su prima Santa Isabel también estaba esperando un bebé Como Isabel era anciana, necesitaba ayuda y por eso la Santísima Virgen María se puso en camino para ir a visitarla y ayudarla en todo lo que le hacía falta Cuando la Virgen llega, su prima la saluda y San Juan Bautista, que estaba en el vientre de su mamá Salta de alegría al saber que llegaron la Madre y el Hijo de Dios Desde entonces, en el Santo Rosario, expresamos lo que Santa Isabel le dijo a María Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría Llena mi vida, llena mi vida, de gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Tercer misterio de gozo El nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén Antes de nacer Jesús, la Virgen y San José buscaban un lugar en las posadas de Belén Pero no encontraron sitio para ellos, ni para el bebé que ya venía en camino De tanto caminar, por fin encontraron una gruta donde dormían los animales El lugar era muy humilde, pero Jesús estaba muy contento en el vientre de la Santísima Virgen Estando en la gruta, llegó la hora del parto María Santísima dio a luz a su Hijo Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En mi inocencia Madre María Te traigo rosas con alegría Llena mi vida De gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Cuarto misterio de gozo La presentación del niño Jesús en el templo María y José llevaron al templo a Jesús Para ofrecerlo a Dios Padre En el lugar había un hombre llamado Simeón Que amaba y respetaba a Dios con todo su corazón Tanto que el Espíritu Santo Le hizo saber que el niño que llegaba en brazos de sus padres Era el niño de Dios El sabio anciano se alegró mucho Porque debido a su edad Estaba muy cerca de morir Pero Dios Padre le había concedido la gracia de conocer al Salvador Y poder así irse en paz al cielo Pero como hubo alegría También el anciano anunció un momento muy triste para María Que una espada de dolor Que una espada de dolor le atravesaría el corazón Y así fue Cuando Jesús estaba muriendo por nosotros en la cruz La Virgen estaba al pie de su Hijo Con un dolor en el pecho tan grande Como si una espada la hubiera herido en lo más profundo de su alma Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María Te traigo rosas con alegría Llena mi vida de gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Quinto misterio de gozo El niño perdido y hallado en el templo Jesús tenía doce años cuando fue con sus padres a la fiesta de Pascua en Jerusalén Terminando el tiempo, regresaron a casa Pero Jesús se quedó Y María y José creían que el niño iba con ellos en la caravana De repente, entraron en angustia Al ver que el niño no estaba entre los parientes y conocidos De inmediato, regresaron a Jerusalén De tanto buscar, encontraron a Jesús en el templo Allí estaba rodeado de doctores Contestando las preguntas y enseñándoles la palabra de Dios La Virgen le dijo que ella y su padre lo andaban buscando Y Jesús le contestó a su madre Que él tenía que ocuparse de las cosas de su padre Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María Te traigo rosas con alegría Llena mi vida de gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Dios te salve María, Madre de Dios Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos Los desterrados hijos de Eva Y a ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Eva pues, Señora abogada nuestra Y vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de ese destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Esta es una producción de Amén Comunicaciones El sí del hombre a Dios Visítanos en améncomunicaciones.com Amén 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 Gracias.